ya lo más lejeme está rafael vamos a hablar hoy como salir de la depresión de la ansiedad y vemos y vamos a ver que la gente está en esto de la ansiedad y la depresión constantemente y por más que dicen todos de hashem la mala inclinación le hace una trampa y no se dan de cuenta que está en una ansiedad y una depresión constante hay que diferenciar dos cosas yo no me desgracia todos los que nos están viendo vamos a hacer dos divisiones una cosa es todo para bien y una cosa es yo tengo que hacer veo y porque en los últimos vídeos que hablo que estoy haciendo me estoy enfocando mucho en esto desde que el mundo de la acción porque veo que mucha gente está en una depresión y cuando le están las cosas como nos quieren dicen todo es para bien porque va a lo hacen que lo ven así que todo es para bien pero hasta ahí llegaron hasta el todo es para bien y se quedan ahí esperando como si el cielo se fuera a abrir fuera a ganar lo que yo quiero no debemos contar en recibir milagros si hacen a sus milagros barujas en pero nosotros damos nuestra parte y hacen base pero es bien importante dar nuestra parte y dar esa milla extra para echar hacia adelante sea en el ámbito que tú tengas en tu vida espiritual material tienes que hacer y ya veo el el problema de tantos mensajes barujas en todo es para bien y rápido después de eso viene un mensaje pero porque no me contesta hoy estoy haciendo algo malo o qué más voy a hacer y ahí vemos la depresión la ansiedad el desespero y la mala inclinación le da una le da una vuelta a la persona y los deja ahí vagando en todo es para bien y no hacen más allá allí me quiere que hagamos por eso estamos en un mundo de hacer de acción y nos dio la tora si él no quisiéramos que hagamos no nos daba la tora sólo nos dio la tora porque quiere que nosotros tomemos acción y hay unas cosas que él quiere que nosotros hagamos y para salir de esa depresión y esa ansiedad que todo el mundo tiene como saber si tú tienes depresión hay diferentes tipos de presión de depresión hay impresiones bien crónicas que ya de un experto pero si no ha llegado a esa cosa tiene una depresión que la que para la que parece todo el mundo que es cuando las cosas no salen como quieren se va a una esquina se pone triste no quiere hacer nada deja de funcionar afecta a los que están a su alrededor debido a que las cosas no les salen como quieren eso es un tipo de tristeza o un tipo de depresión que te está afectando tienes que hacer unas cosas para salir adelante y dejar la depresión la ansiedad y son ésta deja de recordar el pasado si te pones a vivir en el pasado no vas a salir del pasado no hay mucha gente recordando el pasado hay pero he hecho esto malo o antes tenía tanto ahora no tengo ok deja de recordar el pasado vive el presente de recordar tanta cosa mala que ok que ha pasado todos tenemos problemas y cosas malas que nos han pasado dios no libre que nos pasen cosas malas deja de recordar eso piensa en que puede pasar bien que la cosa va a cambiar no piense hay pero es que no me contesta hay es que no me salen las cosas a mí no me sale nada bien deja de pensar así eso es una una como lo puedo decir en español eso es una autoestima baja pensando de ti que tú no te van a contestar las oraciones que no se puede mejorar que no puede haber una mejor vida para ti deja eso a un lado piensa en el futuro ponte a pensar negativo no pienses tanto negativo y deja de ver todo el tiempo todo el tiempo están viendo lo negativo ponte a ver lo positivo deja de ver lo negativo ponte a ver lo positivo porque es imposible que en tu vida tú no tengas algo positivo o no tenga bendiciones o no tenga cosas que tengas una forma de levantarte el ánimo y de confiar en ti de confiar en el ánimo que si está contigo como dije deja de recordar el pasado y ponte a pensar en el futuro arte metas arte reto red de tú mismo quiero lograr esto pero debes saber que en los que que en el camino de lograr algo en tu vida sea espiritual o material va a haber tropiezos si tú tienes esto bien claro esto está listo pero si estás ya una nega en que se te tranca una puerta y se cierra no va a ir bien piensa positivo piensa cómo mejorar cómo salir adelante y así vas a colmar o vas a ser el recipiente para recibir bendición si vamos a la torá unas cosas que ayer no estaba contento con nosotros cuando estábamos en el desierto era llanto gratuito la quejadera la queja que tenemos constante nos afecta no te va a ayudar a salir hacia adelante te va a dar tristeza la queja te va a traer tristeza la queja te va a traer depresión melancolía no vas a tener deseo de hacer nada te va el autoestima la va a tener por el piso va a afectar a todo lo que está a tu alrededor sabemos la queja toda la negatividad que trae a tu vida empieza a a usar lo que tanto uno dice que este todo es para bien entonces comienza a usar ese todo para bien para bien de verdad barú hachen se me trancó esta puerta pero aquí ha sentido algo mejor para mí yo voy a seguir adelante voy a seguir tratando voy a seguir enfocándome y si me cierran una puerta sigo hacia adelante no voy a parar comienza a pensar positivo todo lo puedes tener en la vida pero tienes que pensar positivo tener una autoestima alta está pendiente que hachen saber que hachen si te quiere que hachen si te escucha y sigue hacia adelante vamos a dejar de pensar tan negativo a dejar de tener la autoestima tan baja que nos afecta tanto vemos muchos casos de son muchos muchísimos cientos y cientos de casos de personas que escriben ayer ayer no me quiere ayer no me contesta las oraciones te pregunto ahora voy a preguntar si todo es para bien como decimos y todo lo controlas ayer entonces si ayer no te está contestando la oración él sabe que es lo mejor para ti entonces si te quiere porque si te no te quisiera te diera lo que te hiciera daño entonces alégrate comienza positivo entiende que hachen está controlando tu vida y da el paso y sigue hacia adelante es un pedido que le estoy haciendo a ustedes de favor piensen positivamente tengan la certeza de que hachen está con ustedes y tenga la certeza y la convicción de que ustedes pueden lograr cualquier meta que ustedes se propongan piensa positivo piensa bien para que las cosas te vayan bien tienes que parar de pensar negativa mente no resuelves nada no resolvemos nada pensando negativamente no cambias la situación pensando negativamente empeoras las cosas comienza a pensar positivo ahora de ahora en adelante comienza a pensar positivo levántate con más fuerza si te si te levantaste y no tienes ganas comienza a brincar muévete el cuerpo es algo que si uno no lo mueve se pone débil comienza a moverte sé más proactivo y tú verás como las cosas van a mejorar y van a ver comenzar a ver la rueda correr pero si nos quedamos lamentándonos de nuestra situación no vamos a resolver nada la lamentación no resuelve nada y no cambia nada y si tienes el momento y si entonces nos puedes decir no pero nos dicen que hay que ir donde hachen con el corazón con trido o hay que ir con de hachen y decir lo que uno siente si es correcto una vez al día vas a ir así cuando te sientes hablar con hachen y voy a dudar una hora al día te quedan 23 horas al día para estar fuerte y poner toda tu fuerza para hacerlo correcto y estar feliz una vez al día cuando tú hablas con hachen tú te desahogas recuerda tu tristeza si tienes que llorar llora porque hachen atiende la prioridad del que está llorando como hemos dicho muchas veces pero durante el resto del día sé fuerte levántate deja de llorar deja de quejarte sigue hacia adelante y la vida no es tan mala nada como creemos que la tenemos comienza a ver las bendiciones comienza a ver lo positivo comienza a ver lo bueno y todo va a ver cómo va a cambiar pero tienes que dar los pasos necesarios si no das pasos y te quedas en el mismo sitio donde estás ahora no vas a ver nada tienes que comenzar a dar estos pasos hacia la bendición sea en el área que quieras en tu vida so espero que pongan en tu práctica espero que piensen positivo espero que los comentarios que pongan en el video sean positivos y que comencemos a pensar de una manera diferente si ustedes tuviesen la oportunidad de hacerme un favor a mí algunos lo harían otros no pero los que lo harían el favor es bien sencillo comiencen a pensar positivo y a tener fuerza y a levantarse y hacer nuestra parte vamos a hacer nuestra parte y vamos a ser fuertes, firmes y vamos a poder lograr lo que tanto queremos pero sentado lamentándonos en depresión en tristeza en melancolía no vas a mejorar y mensaje puede sonar fuerte pero a veces hay que hablar directo para que la gente entiende y para que despierte porque nos quedamos ahí estancados como día al principio del video que todo es para bien pero después de todo es para bien nos quedamos ahí no hacemos más nada tenemos que hacer más tenemos que levantarnos y ser fuertes Asako Baruj buenas noches buenos días los que nos ven de día buenas tardes todo lo bueno y que Hashem lo colme de bendición y nos dé la fuerza y nos dé la muna nos dé el deseo de seguir hacia adelante y nos cumpla las peticiones de nuestro corazón y cada día podamos ser mejores seres humanos Asako Baruj buenas noches